Pero me alegra, porque las relaciones con los amigos hay que mantenerlas y cultivarlas cada día y Estados Unidos es nuestro mejor amigo, me alegra que eso vaya a pasar. Pero si ella viaja, ¿eso significaría realmente que haya una mala relación entre el Salvador y Estados Unidos? No, no, nada, todo lo contrario, uno viaja a visitar a los amigos, entonces si tuviéramos buenas relaciones nunca fuera un canciller a Estados Unidos, creo que no. El hecho de viajar y reunirse significa que estamos en una buena relación y si algún malentendido hay, pues para eso se sientan los amigos, para platicar y para resolver. ¿Y se podría revertir la decisión sobre los magistrados de fuera? Yo no creo que eso esté en la agenda de ninguno de los dos países. ¿Es lo que ha pedido Estados Unidos? Que se vuelvan las fuerzas antes del mundo de mayo. Sí, pero no estamos para volver al pasado y aparte, si hacen su análisis fuera de que los magistrados ya estaban destituidos, ellos han renunciado, aunque ya estaban destituidos. ¿No se han revertido su presencia? ¿Y quién las va a aceptar si ya estaban destituidos? Si le agarran los abogados por un lado y por el otro van a tener un enrollo jurídico, pero ellos están fuera también. Tampoco, de eso estoy casi seguro, no es un tema de agenda que vaya la canciller a hablar sobre volver a las cosas, volvernos para atrás. Lo que vamos a hacer siempre es avanzar y avanzar. Diputado, qué bien. ¿Había la cooperación de USAID retorne a las áreas donde estaba seguridad y a las instituciones que ellos habían anunciado que la modificarían a organizaciones civiles? Que si me gustaría, pregunta, me encantaría que eso volviera a donde debería de estar, pero recordemos algo que es bien puntual y bien lógico. El dinero es de ellos y la gente hace con su dinero lo que quieren. Ellos les tendrá que dar parte al pueblo estadounidense en que ocupan el dinero. Pero si ellos quieren, son libres de darse las fundaciones. Yo decía ayer, ojalá que una de esas no sea funde, por ejemplo, y dicen que la van a dar para luchar contra la corrupción. Y vemos que el director de funde es una de las personas que está mencionada que recibía sobresuelos del gobierno de Tony Saca, que eso es lo menos transparente que hay en temas de ese índole. Entonces, si me gustaría, me encantaría que volviera a donde debería de estar, al lado de donde está el lado estatal, el lado de gobierno, el lado oficial. ¡Gracias!